¡Buenas noches! El saludo, el saludo bonito y la felicitación para los novios. ¿En dónde están los novios? Ven el aplauso bonito para ellos, que ahorita van a venir a bailar aquí al escenario con los rogers. Y así arrancamos a ritmo de guapanguito bonito. ¡Buenos rogers! ¡Buenos rogers! ¡Buenos rogers! ¡Buenos rogers! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.